Hola estudiantes, soy Miss Unico. Hoy hablaremos sobre el verbo reflexivo, el verbo recíproco y el verbo interpersonal en el curso de gramática y ortografía para el sexto grado de primaria. Iniciaremos con el verbo reflexivo. Se denominan así porque la acción retorna al sujeto que la está realizando. Emplea un pronombre personal de la misma persona que el sujeto. Entre ellos tenemos me, se, te y nos. Colocándolo en contexto podría decir yo me maquillo. En esta situación el verbo reflexivo será me, porque está haciendo referencia a mí misma. Yo soy la persona que me estoy maquillando. Por otro lado tenemos tú te bañas. En este caso el verbo reflexivo será te. Y está hablando a ti mismo, ya que la segunda persona es quien está realizando la acción. Y por último tenemos el se peina. En este caso el verbo reflexivo será se. Y que está actuando a sí mismo. Está realizando la acción a esa misma persona que la está poniendo en marcha. En este caso el peinarse. Ahora hablaremos sobre los verbos recíprocos. Son los que expresan una acción mutua entre los sujetos que la están ejecutando. Se conjuga con los pronombres nos, os y se. Por ejemplo, mi hermana y yo nos queremos. En este caso el verbo recíproco será nos, porque esta palabrita está englobando el cariño que pueda tener la hermana y la persona que está hablando. Implica mutualidad, ya que están realizando la acción mutuamente. Por otro lado tenemos ellos se pelearon. En este caso el verbo recíproco será se, porque indica mutualidad. Ahora hablaremos sobre los verbos impersonales. Son aquellos que no presentan sujetos y se conjugan en tercera persona en singular. Por ejemplo, llovió en Huancay. El verbo será llovió. El verbo impersonal. Tenemos que tener en cuenta que en esta clase de verbos no vamos a encontrar sujetos. Por tanto, toda nuestra estructura compete a los predicados. Hace frío en Lima. En este caso el verbo impersonal será hace, ya que no presenta un sujeto. Vamos a realizar algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. Reconoce las clases de verbos en las siguientes oraciones. Hace frío en la capital. Justo hace un momento hemos visto este tipo de verbos, en los cuales no presentan un sujeto. El verbo será hace, y por lo cual pertenece a la clasificación impersonal. Ella se bañó en el río. Según la estructura de la oración, puede determinar que me está presentando un verbo reflexivo. En este caso será se, ya que involucra a sí mismo. Esos jóvenes se pelean. En este caso el verbo será se, y para lo cual se clasifica con un verbo recíproco, ya que están implicando mutualidad. Me peino todos los días. En este caso el verbo será me. Y por lo tal implica un verbo impersonal, porque no me están dando un sujeto. Y por último tenemos, mis primos se amistaron. En este caso el verbo será se, y por cual hace referencia un verbo recíproco. Bueno estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido y la pueden trabajar en sus próximas actividades.